Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad el recibimiento estuvo muy bueno, con la familia, con amigos. Al día de hoy me la paso viendo a gente, así que muy contento. Una experiencia realmente muy importante, ¿no? Y sí, para mí fueron mis primeros Juegos Panamericanos. La verdad estoy totalmente agradecido porque se me dio la oportunidad. Y nada, también de tener a mi compañero Manu, que es de la zona, eso también pone muy contento. Hubo una actuación realmente muy destacada de los dos y de toda la selección de canotaje. Sí, en parte el canotaje nos fue bastante bien, pudimos sacar siete medallas. El cual eso también al deporte lo pone bastante alto. Y creo que estamos todos muy contentos y creo que vamos a ir por más, supongo. Así que nada, encarando nuevos proyectos también. Fue un desafío, ya veníamos trabajando hace bastante tiempo, hace dos años. Y bueno, un poco, una buena manera de cerrar el año y cerrar nuestro ciclo en el bote de cuatro. Él tuvo la oportunidad de cobrar un evento más, que también le fue muy bien. Y nada, para resumir un poco todo el evento, se trabajó mucho. Hubo muchas presiones porque había que rendir y había que traer esta medalla. Se nos dio, también un poco fue el trabajo y también fue el hecho de que venimos batallando de un año complicado. Que tuvimos una clasificación olímpica que no se nos pudo dar. Y nada, ahora estamos encarándola del año que viene, que va a ser en abril. Y esta medalla y cerrar el año así es un empujoncito para lo que viene. Un acompañamiento muy importante también de la provincia, ¿no? A través del programa de proyección olímpica. Sí, justo cuando llegamos tuve la oportunidad de comentar un poco a Diego y a los chicos que, nada, para nosotros es muy importante el apoyo de ellos y también el hecho de que estemos todo el tiempo en contacto y que también se pueda seguir trabajando para adelante. Que, nada, de los anteriores Juegos Panamericanos a este hubo una gran diferencia. Ahora hubo siete y renegrinos en el evento. Otro chico más de Viedma acompañando y sacando buenos resultados. Y, nada, creo que todo eso se ve reflejado en los resultados. Y hay veces que no, pero también se ve reflejado en que cada vez más chicos están haciendo la actividad y que, bueno, todos están dispuestos y tratando de trabajar para que esto sea un deporte con mucho apoyo.